Tenemos que adaptar a las consecuencias y el ser humano es capaz de hacerlo. La gente piensa que no. Y es una cosa que me llama mucho la atención, porque yo era así. La gente piensa que el ser humano es incapaz de adaptarse. Cuando somos mucho más duros de lo que nosotros pensamos y podemos salir de cosas que quizás, quizás, en otro momento de nuestra vida pensaríamos que son imposibles. Ya te digo, yo jamás pensé que iba a aguantar un secuestro y no solamente aguanté 299 días, sino que 204 de ellos los aguanté yo solo, que fue lo peor del secuestro, estar solo. Así que yo creo que el mensaje debe ser siempre positivo y el mensaje tiene que ser de hay que luchar y no hay que rendirse. Jamás, jamás. Y te lo dice una persona que se rindió durante meses y se tiró al suelo a morir.